¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo video de GTA V Con XoloGamer, que aquí está presente Ya lo vieron, el pelo de lechuga que está atrás de mí Saluda, Xolo Aquí estoy, sí Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y estamos en una carrera Que son las nuevas carreras de la nueva actualización de GTA V Las estamos probando a ver qué tal están Ya hicimos una en el canal de Xolo Y están muy buenas, la verdad Muy buenas, yo la verdad lo he hecho muy mal en mi canal Pero ya le he pillado el truco y la verdad me gusta mucho Así que bueno, esta vez ya lo voy a hacer mejor O por lo menos lo voy a intentar Lo va a intentar, lo va a intentar Xolo Yo voy en quinto, ahorita la estoy haciendo mal con la moto No sé si elegí la moto correcta Yo voy sexto y llevo mi propia moto ¿Hay alguien ahí que lleva una moto de tron? Y ya sabes que esas están bien locas Guau, ese gana, ese gana El que lleva la moto de tron, gana Pues yo ya voy en avioneta, así que Sí, yo también Creo que No Xolo, no me sigas No seas tramposo Claro que no Claro que no No seas tramposo Xolo, no me sigas Jamás te seguiría Ah pues qué mal amigo eres ¿Qué pasa aquí? Aquí tienes que pasar así a wewe? ¡Órale! Tienes que pasar así a wewe si no vales caca Órale, no hombre, pues sí está Sí está bien loco, eh ¡Ay! No voy a poder Tienes que pasar así ¡Guau! ¡Qué buena onda! ¡Qué buena onda! Lo bueno, lo bueno es que me gradué en la escuela de aviación de San Andreas Porque si no Si no solo no la cuento Pues oye Yo no lo puedo creer Pero también lo conseguí No, no manches Bueno A ver ¿Se puede? No lo puedo creer Pero también lo conseguí ¿Se puede hacer turbo? ¿No se puede usar turbo, por favor? ¿Qué es esto? No, ya voy en segundo lugar No sé qué onda aquí, eh Aquí está un tubo Pero No sé qué pasa Pero te atoras Yo voy cuarto Ahora mismo Tercero ¿Vas segundo tú? Uy Voy sexto No, no, no Yo iba primero Pero me atoré ahí en el tubo No supe cómo hacer esa Maniobra Y Voy tercero Y ya me tronaron aquí Pero bueno Pero bueno Pues qué se le va a hacer Oye, Epsilon ¿Tú te has dado cuenta De que en mi canal Yo tengo Bala suerte Y tú en la tuya? Sí Siempre es así Es que en tu canal Tú eres el que estás hablando Entonces te distrae Se divide tu concentración Y yo estoy más concentrado Y en mi canal Yo soy el que tengo que hablar Y se divide mi concentración Es yo siempre que estoy en directo Y siempre que juego un juego Siempre les digo No es lo mismo Porque luego hay quien Luego hay quien No falta el que El que se cree la gran cosa Y dice Ay, Epsilon ¿Por qué te mueres? Está tan fácil O ¿Por qué no viste esto? Pasaste al lado de él Y no lo viste Yo siempre les digo Mira, muchachito Ignorante No es lo mismo Estar jugando tú solito Encerrado en tu cuarto De forma antisocial Y tener toda tu concentración Al cien por ciento Dedicada al juego Que te hablan Y no reaccionas Que te griten Ve por las tortillas Y tú Estás como zombi Concentrado en el juego A que Tienes que estar distraído Platicando con la gente Que está viéndote Que está contigo Que está apoyándote Estar dividiendo tu concentración Como lo estamos haciendo ahorita Y al mismo tiempo Estar poniendo atención A cada detalle Del juego Por eso se te pasa Por eso ves a veces Que se nos pasan cosas Que son muy obvias Pero que no las vimos Es porque nuestra concentración Está dividida Cuando estamos transmitiendo en vivo Cuando estamos grabando Etcétera, etcétera Es que daros cuenta De que lo que nosotros hacemos Es decir cosas O sea, tenemos que decir cosas coherentes No podemos estar diciendo cosas al azar Mirar, hay muchos tipos de youtubers, ¿vale? Pero, por ejemplo A que no os gustaría Que fuéramos el típico youtuber Que entra O sea, que graba un gameplay Haciendo soniditos Así como En plan, estoy aquí, ¿sabes? Pero Y pero en realidad No está diciendo nada O el que simplemente Se queda callado Y que nada más está jugando Y está así Ajá O el que solo se está escuchando Como masca el chicle ¿Verdad que nos gustaría eso? O sea, hay muchos tipos de youtubers, ¿no? Y a mí no me gusta ser De ese tipo de youtuber Y yo a mí me gusta ser Del tipo que habla con la gente Que convive Porque no me gusta quedarme callado Ustedes saben que a mí No me gusta quedarme callado Hay muchos youtubers Que sí Que quieren hacerlo así Para concentrarse Yo cuando llega el momento En el que definitivamente Me tengo que concentrar Porque es algo Que sí requiere De un poco más De mi atención Yo les digo A ver, permítanme Me voy a quedar callado Un ratito Y ya Eso es todo Eso es todo Eh, me acabas de adelantar Sí Sí, yo también Y ahora Lo que pasa es que tengo Una desventaja brutal Con la moto Eh, porque elegiste Una muy mala moto ¿Verdad? Elegí la mía O sea que fíjate Elegiste una moto Una moto muy mala Una moto muy mala Esto me acaba de quitar Muchísima, muchísima ventaja Y la moto Si, mira Si no hubiera sido Por mi moto Te lo aseguro Gano Por tu moto Sí, sí Por tu moto Que es una mierda ¿Por qué elegiste esa? No sé Porque es la que había ahí Yo pensaba que todos Iban a tener de cross Pero no Órale Si es que están Hasta las motos de tron Sí, yo también Por falta de buscarle más Por mí hubiera sido Agarro la moto de tron Pero Pero pues no sé No, pero la moto de tron Es de ellos ¿Ah, sí? No estaba para elegirla Ah, no Ah, ok Es que yo no di toda la vuelta Todas las motos Yo simplemente elegí Ah, ¿quién es este desgraciado Que me está No, sí Yo tampoco le he dado Pero las motos de tron Nunca están Era Ipau Me quería tirar El infeliz Como ves Me quería tirar Eso sí es un buen show Me quería tirar Y por Por desgraciado Chocó Ni modo Ipau Así pasa Así pasa Se pasó de rosca El Ipau Pero no se le hizo Lo siento Ipau Así pasa Cuando tratas de pasarte De lanza Con el pobrecito Epsilon No quieras abusar Del pobre Del pobrecito Epsilon Híjole Aquí ya valió Aquí ya valió No, no es cierto No, no es cierto No, no es cierto No sé ni cómo Pero me enderecé No sé ni siquiera Cómo lo hice Pero me enderecé En ese tubo Y lo he logrado Lo he logrado, tío Lo he logrado No, voy segundo Voy segundo Iba Ya voy primero otra vez Porque Ipau Se volvió a suicidar Creo que cayó de cabeza Creo que Ipau En la rampa cayó de cabeza Es el karma Ipau Eso solamente tiene una palabra Y se llama karma Carmelan Vale, voy tercero Ahora mismo Tratas de aprovecharte De los pobres como yo Pues dile Yo es lo que le pago Ahora mismo voy tercero Leches Voy en primero No puedo creerlo Voy en primero Eso que mi coche este No está tan bueno Que digamos Pero bueno No, el coche es el Todos el mismo, creo No, podía ser Ah, no, sí De hecho lo que elegimos Es la moto, ¿verdad? No el coche Sí Sí tienes toda la razón, Sholo Tienes toda la boca Atascada de razón Todos se suiciden Yo nada más estoy viendo Puros letreritos Que dicen Pula, no se suicidó Pula, no se suicidó Pobre Realmente Por lo que hablábamos antes Yo se los dije En el directo de ayer En Twitch Bueno, de antier Porque estarán viendo esto Un día después Yo se los dije En el directo de antier En Twitch El suicidio Es para cobardes No lo hagan Ey ¿Qué ha? Ostras ¿Qué ha pasado? Error de red desconocido Ah, con razón dijo Sholo se fue Bueno, por lo menos Pasó en mi capítulo Y no pasó en el tuyo Bueno, en mi episodio También han pasado cosas ¿Qué onda con mi moto? Como que no avanza Aquí en los tubos, eh Mi moto para los tubos No es muy No es muy buena Que digamos A ver Ya voy en el avión Híjole Estoy cerca Luego me invitas a la sesión ¿Vale? Vale Vale Ahorita yo te invito Sholo Nada más déjame ganar Esta carrera Y ya Me ha sacado Me ha sacado del online Qué mala onda 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 Muy mala Muy mala O sea, no te imaginas Cuenta Qué mala onda Solito Qué mala onda Qué mala onda Solito Porque hubiera ganado Qué mala onda Solito Qué mala onda Solito Se nos fue El querido Soló Destinado a perder Y ya gané En primer lugar Gracias Amigos míos Gracias Estoy muy agradecido Muy agradecido Sonido de grillo De hecho El que iba en lugar El primer lugar ¿Sabes quién era? ¿Quién? Carlos No, no es cierto Es que dice aquí Que Bayonne y Berserker Está en la pista Pero no sé Si nunca avanzó O O solo se quedó ahí Estoy infinito Cargando Infinito cargando Estás cayendo Infinitamente ¿No? No Simplemente Estoy mirando Todo No se ha podido descargar El servidor De Rockstar Games Los archivos necesarios Para GTA Online Ya sé lo que pasa Otra vez está fallando El servidor Como la vez pasada ¿No? Sí Pero es que no Sí ¿Será que ¿Será que este capítulo De GTA V Solamente será De 10 minutos? No ¿No va a ser así? ¿Será que este capítulo Solamente va a ser De 10 minutos solo? Ni modo Tú invítame Tú invítame otra vez Bueno señores Pues hasta aquí Vamos a dejar El episodio del día Pobrecito ¿Quién falta? Si les haces eso Pobrecito ¡Hola! Se estamparon Con este Bayonic Que estaba tapando Ahí la La pista Falta de llegar Falta de llegar Basurco Carlos Y Bayonic Bueno Gané el primer lugar ¿Te perdiste De esta pastota Que nos iban a dar aquí? No sé 25600 2600 Wow De verdad Que son los mejores Suscriptores No puedo creerlo No puedo creer que tenga A los mejores suscriptores Que existen En todo El youtuberiano mundo Epsilon Gamex El ganador Gracias señores Gracias Pero yo no te puedo invitar ¿O sí? ¿Dónde andas Xolo? Estoy en el muelle Ok Tienes que seguir avanzando Ahora tienes que venirte nadando Hasta donde yo estoy Porque cerca del muelle Hay demasiada piedra Entonces No puedo A ver Vete a la puntita del muelle Y voy a ir hacia allá Voy hacia allá Oye ¿Se puede coger esto? El velero Si Si quieres Llévate el velero Pero Yo iba a llevarte En mi bubo Kraken No puedo subir Vete 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 en mi bubo Vete 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 en mi bubo Nunca he cogido un velero Y me hace ilusión Va muy despacito No te lo recomiendo Súbete a mi bubo Kraken Venga Ah vale Vamos Vamos Bugo Kraken Solo en cines Sube Sube ¿Dónde están los suscriptores? Si se metieron Ahí están los suscriptores Pero casi estoy seguro Que ni siquiera saben En donde carambas están Si no tienes que subir Bueno La situación aquí Elévate Elévate Sube Sube Ahí estoy Más bien me agacho Y entré otra vez En el mundo libre Y queremos hacer Lo que dijimos En el capítulo De Sholo Que queríamos hacer Hay un misterio Un misterio En GTA V En la ciudad de San Andreas Que no ha sido descubierto Por nadie De veras De nadie Nadie lo ha descubierto Somos los primeros Pioneros En esto No hay No hay miles de videos En Youtube De gente que ya ha descubierto No 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 Somos los primeros Jamás Jamás No 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 Nada de eso Somos los primeros En hacer este descubrimiento Épico Es uno de esos misterios Que nos han faltado Recuerdan que la última vez Que me ahogo Recuerdan que la última vez Que resolvimos Bueno Que inspeccionamos Un misterio Estábamos buscando El huevo alien Y visitamos un este ¿Cómo se llama esto? Un ovni Que estaba Hundido En las profundidades Del mag Bueno Pues ahora estamos En busca de algo Que podría ser Incluso más terrorífico Incluso más loco Incluso Más sinvergüenza Ojo Ustedes lo están viendo ¿No? Es más Voy a poner la cámara En primera persona Para que le toquen Más siniestro Más siniestro Los siete misterios Más tenebrosos Tenebrosos San Andreas Eso es mío Cállate No, no, cállate Un trozo soy yo A ver bellito Los siete misterios Más tenebrosos La cosa Más tenebrosos Es que esto es algo Que habíamos dicho Desde hace mucho Que íbamos a venir a visitar Pero no lo habíamos podido hacer Porque yo no tenía submarino Ya lo tengo Veanme Estoy ahí desnudo En la cabina De mi submarino Hoy estamos explorando Este misterioso fósil Que está aquí En las profundidades Del mar ¿Qué hace este fósil? Es como mi abuela Un fósil ¿Qué hace este? Que no te escuche Tu abuelita Mete un chanclazo Que no Bellito Guzmán Dice eres el mejor Muchísimas gracias Brother Ustedes son los mejores Ustedes Este es un fósil Que está aquí perdido Extraviado Siniestramente Sumergido En las profundidades Del mar ¿Qué significa? ¿Qué hace aquí este fósil? ¿Podría ser un dinosaurio? Yo la verdad Vine a desmentir A todas esas personas Que dicen Epsilon Es un dinosaurio Ese fósil Es de un dinosaurio ancestral O de un alienígena Que venía del espacio Así como esos De Que salieron En En La película De los vengadores ¿Te acuerdas que había unos Que tenían forma de ballena gigante? Decían que era uno de esos Pero no Resulta ser Que este fósil Es de una ballena Sí Sí, así como lo escuchan No hay misterio alguno No es uno No es un alienígena gigante No es una navia alienígena Con forma de pescado gigante No es un dinosaurio Tampoco ¿Quién sabe si era un Un bio A ver, espera, espera A ver cómo lo digo A ver Piensa bien Un bio submarino alienígena Piensa bien tus palabras Un bio submarino alienígena Puede ser Yo estoy viendo aquí Algo bien raro Una moto Una moto sumergida En las profundidades del mar Esto sí que es Esto sí que es extraño Una moto sumergida En las profundidades del mar No hay nada más raro que eso Al lado del fósil ¿Será que este alienígena gigante Venía en moto voladora? A ver O algo por el estilo No lo sé Me han dejado un submarino Ya puedo llegar yo Ah, ok Ven a mi posición Yo lo te invito Esto no es más que un fósil De ballena De verdad Se reconoce fácilmente Por la Por la forma de la cara Las ballenas Tienen esos Esos como cuernitos Tienen como esos Como que esos cuernitos En la trompa Además de este lado Se le alcanza a ver una aleta Vean que de este lado Justo aquí A ver voy a poner otra vez La cámara en primera Ya dejen de estarse matando Debajo del agua Carajo No se están peleando Méndiga Batalla submarina ¿Qué? Epsilon Sigo diciendo Que eso es un biosubmarino Alienígena Miren Ahí está la aleta ¿La ven? Se ve como una manita Se ve como si fuese una manita Como si fuese ¡Pinochio! Pinocho Por ahí Podemos ver El cadáver de Yepeto Que está ¡Pinochio! ¡Pepito Grillo! ¿Dónde estás ¡Pepito Grillo! ¡Pinocho! ¿Dónde estás? ¡Pinocho! ¡Pinocho! Yo cuando miento Lo que me crece No habla la nariz Aquí está la aleta Bueno La cosa es que aquí está la aleta De este lado podemos ver Sus pulmones Podemos ver toda la columna De la mugrosa Enderézate submarino Enderézate caray Estamos en una investigación ¿Qué? ¿Se puede mover? ¡Siniestra! En una de las investigaciones Más siniestra ¿Se puede mover el fósil? ¿De veras? A ver Muévelo Yo le he dado un golpe Y se ha movido un poquito Creo A ver O eso me ha parecido No, creo que estás alucinando No puede ser Estás como que drogado Las drogas Ah, no No sé Sí, sí, viene drogado A ver Sí, ya lo sabes Voy a tratar de ver la punta De su cola Vean que su columna sigue Derecho Hasta acá Hasta acá se alcanzan a ver Unos huesos Lo que pareciera ser una cola Esto sí es extraño No sé si las ballenas Tengan esta columna Tan larga Pero yo creo que sí Porque pues tienen cola ¿No? Entonces deben de tenerla Y eso Es el misterio más extraño Que hemos podido encontrar Hasta ahorita Investigado Patentado Y todo el crédito De Epsilon Gamex Y de Xolo Game Todo el crédito De este descubrimiento Es de Xolo Gamer Y de Eh, ya deja de estarme Dando llegues Con el submarino Caray Vale Deja de estarme Dando llegues Méndigas Violaciones submarinas Apareamiento De submarinos Te voy a dar un topetazo Un topetazo Un topetazo Un topetetazo Con el zapopeta Porque me duele el culo Un topetetazo Este bellito Ya mejor se puso Modo pasivo Porque no lo dejaban tranquilo Oye, ¿qué es esto? ¿Son algas marinas? Esto que está flotando Oye, bellito es buena onda también Es el que me ha dejado El submarino Sí Es buena onda El bellito No, pero ya Al final me has dado tú a mí El bellito Tú te me atravesaste Que es diferente Oye, se me perdió el posil ¿Dónde estaba? Bueno, la situación es esta, ¿no? Que así como puede ser una ballena Puede ser lo que dice Sholo Un bio submarino Que es un bio submarino Como el de los alienígenas Así Una criatura Que la convirtieron Como tipo cyborg Un animal máquina Que lo convirtieron en submarino Oye, ¿qué es esto? Mira, esta piedra Está muy brillosita A no ser un huevo gigante De algo Yo con eso de bio submarino Me refería a algo más sencillo ¿Ah, sí? Sí ¿A qué? Jepeto y Pinocho Estaban dentro de una ballena Que iba bajo el agua Y eso era un bio submarino Y es esa, ¿no? La... Esa es monstruo Bueno Bueno Esa Bueno, pero la teoría del cyborg También mola Oye, pero lo que se comía Pinocho y a Jepeto ¿No era una ballena? Sí No, las ballenas No tienen colmillos Perdóname No, ni monstruo tampoco Quizás era un cachalote Sí, yo digo que más bien Era un cachalote Como Moby Dick, ¿no? Pero muy, muy grande Sí, un cachalote extremado Oye, ya encontré un camino Ven, sígueme Sígueme Puede que encontremos Un nuevo misterio Aquí hay una cuevita Sí Media sospechosa ¡Oh! ¿Sabes a lo que me recuerda Esta cueva? ¿A qué? A la cueva de Úrsula Ándale Pobres almas En desgracia A ver Esa, esa ¿Dónde está? ¿Dónde está el fósil? Ya se me perdió Ya ni siquiera lo encuentro Bueno, señores La cosa es que si era el misterio, ¿no? Había un fósil aquí Sí, lo comió Goku Aquí había un fósil debajo del agua ¿Tendrá algo que ver con el huevo alienígena? No lo sé Estoy tratando de pensar Si tiene alguna relación con el huevo alien Pero la verdad A lo mejor sí ¿Sabes qué ocurrió? Ya sé Ya sé Ya sé cuál es su relación con el huevo alienígena Ya nos va a soltar alguna buena Sí, 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 sí Sé cuál es Sé cuál es su relación con el huevo ¿Dónde está Sholo? Ya no te veo Bajo, estoy bajo tuyo Bajo Bajo del mar Bajo del mar Vive Sholito en un submarino amarillito Y se hace caca Toma ya Se hace caca Bueno, la cosa es que La relación que podría tener la ballena Es que realmente sea Monstruo Como tú lo dices Que sea un cachalote Gigante Y tiene que ver con el Con el Oh sí No, no puedo creerlo Me acaba de explotar la cabeza Así de Acabo de hacer el descubrimiento más épico del mundo Recuerdan todos ustedes Ya lo mencioné diez veces Pero recuerdan todos ustedes que la última vez Visitamos un ovni que estaba hundido debajo del mar Imagínense una batalla espacial Entre alienígenas de diferentes bandos Alien vs Predator Algo así Algo así No sé exactamente Pero algo así Y uno de esos ovnis que salió dañado de la batalla Cae en el planeta Tierra Se hunde debajo del mar Y en ese ovni iban unos alienígenas con un huevo Pero resulta que cuando tratan de escapar Son atacados Por un monstruo gigante Un cachalote gigante Que se devora a todos Y cada uno Ey, ey, ey Xolo, está Elévate Xolo Elévate Estamos a un nivel de profundidad crítico Lo veo, lo veo Estamos a un nivel de profundidad crítico Ok, ya salí del nivel crítico Bien, bien, bien Imagínense que el cachalote se come a los extraterrestres, ¿no? Entonces Se come también el huevo alienígena Y realmente el huevo alienígena estaba dentro del cadáver de la ballena Pero este se murió Se lo comió Goku Después de tantos años ¿Cuántos años crees que llevaría el ovni ahí? ¿Cuántos años crees que lleva el fósil de esa ballena? De ese cachalote monstruo gigante No lo sé Pero Es una buena teoría, ¿no? A lo mejor está todo relacionado El cachalote tuvo que ver ahí Con esa situación Una batalla estelar Porque Si se dan cuenta Son diferentes los ovnis que aparecen El que está hundido debajo del mar Es diferente al que aparece volando sobre la ciudad de San Andreas Son dos ovnis totalmente diferentes Entonces ¿Qué tal si eran de dos bandos distintos? Estaban en una guerra Y cayó el ovni a las profundidades del mar El cachalote se come a los sobrevivientes Y el huevo alienígena pues termina dentro de su estómago Siniestramente siniestro Te voy a decir una cosa Siniestramente Siniestros Es un buen argumento para una película De verdad La batalla de los cachalotes Estamos ante las siete teorías más estúpidas de YouTube Las siete teorías más estúpidas y tenebrosas de todo GTA V No puedo creerlo Ya me perdí ¿Dónde estoy? A ver voy a volverlo a marcar en el mapa A ver si vuelvo a encontrar el cachalote Ballena El cachalote ballena gigante alienígena Guadalupano Que está por aquí Que está por aquí Sígueme yo No de hecho ya está bien lejos Estoy bien lejos Con razón ya no lo encuentro Yo lo estoy bien lejos del cadáver Así que bueno Esa es Esa es mi teoría Esa es mi teoría fumada Drogadicta Que yo tengo No, ese soy yo Esa es la teoría más fumada Y drogadicta Que se me pudo haber ocurrido En este momento Yo los invito Amigos de la comunidad De GTA V Amigos de la comunidad Científica Ufológica De Epsilon Gamex Amigos científicos Del planeta gamer Los invito a que saquen Sus propias teorías Sus propias conclusiones Aquí abajo En los comentarios Ya saben Son libres De expresar su opinión Déjenme su teoría La teoría más fumada Y loca Que se les pueda ocurrir Yo creo que el huevo Tiene un origen muy claro La muerte por Kiki La muerte por Kiki ¿Qué? No viste Futurama ¿Verdad? La muerte por Kiki La muerte por Kiki Yo creo que los aliens Llegaron aquí a la tierra Y como la muerte por Kiki Pues a ver Se lo pasaron bien ¿No? Ahí con los hippies Y eso Pues murieron En el acto Pues puede ser Yo no lo sé Si tú lo dices Está bien Ah pues no sé Yo también puedo hacer Teorías locas Sí pero pues que tengan Un poquito de coherencia Oye ¿Por qué hay alguien ahí nadando? Tienen este Traje de buzo Y yo no tengo Así que bueno señores Esa es la teoría Del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo por el día de hoy Me tengo que despedir Voy a ver si Me bajo de submarino Aquí ¿Crees que me den Un traje de buzo? Yo por el día de hoy Me tengo que despedir Pero amigos míos No se preocupen Porque nos vemos La próxima Ya saben que mis redes sociales Oficiales están abajo En la descripción Síganme para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Síganme en mi canal de Twitch Donde estamos haciendo directos Todos los días Hay directos de GTA V ¡Ah carajo! Dejen de estarme dando llegues Donde hacemos directos Todos los días Directos de que De todo De GTA V también De GTA V también No se los pierdan Porque hacemos directo De todos los juegos Yo por el día de hoy Me tengo que despedir Y ahora sí Nos vemos la próxima ¡Ciao! ¡Ciao! Me ahogo Me estoy ahogando amigo Xolo Me estoy ahogando amigo Xolo Pero voy a ver las entrañas A ver si hay rastro Del huevo alien Las entrañas Del huevo alien Digo las entrañas Del cadáver ¡Ay! ¡Dame torcier! Ni Pepe Xolo No hay nada que hacer Al respecto Nada ¿Qué le hacemos? Que se pueda Hacer Al respecto O por eso voy a matar Al primero que se asompe ¿Eso se dispara Abajo del agua? ¿Se muere? A ver a quien le llega la bala A ver a quien le llega la bala Chihuahuas de veras Teorías locas Epsilianas Solamente aquí En Epsilon Game X Solamente aquí En Epsilon Game X Esto ya lo puedes poner Como bonus Epsilon ¿Cuál bonus? No sé Ven por aquí A Palette Bay Hay unas rocas misteriosas Dice Ipau Orale Pues será otro misterio Que hay que Misteriosirar Que hay que Desinmestirio ¿Cómo se dice? Desinmestirioritar Ándale Un misterio Que hay que Desinmestir Misteriorizar Misteriorizar Sí, sí, sí Desinmestir 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 Desinmestiriorizar Sí, eso me lo Misteriorizar Desinmestir Misteriorizar Sí Tienes toda la razón Trabalenguas Epsilianos también Oh yeah Todo esto solamente En Epsilon Game X Me robo este coche ¡Ah! ¡Adiós! ¡Me largo de aquí!